después de un día muy largo lleno de sudor de dolor y trabajo aquí mi amigo me puso a trabajar pues ya saben todo el día pues ya el último ya me dio unas chevecías y no pues la pasamos bien tranqui pero mira aquí le voy a enseñar un detalle las evidencias de lo que tomamos este haciendo nuestro trabajillo pues nos gusta el pedo pero hay que borrar las evidencias miren pues aquí se están quemando aquí tenemos para calentarnos echándonos una chelona miren bueno eso fueron poquitos nos chingamos 4 de esos 24k ahora andamos medio chachalacones así nomas y fue lo que pasó aquí se borra la evidencia miren y camino y así es como la pasamos con flow y ahora más todo aquí andamos a ver mira que anda mirándote allá o que pedo o que no te des vergüenza o que no te des vergüenza no grabes aquí no esta aqui porque si no van a salir el video es cuando llego el sancho pues aquí hay que pagar pinche sancho jajaja pues así esta la onda miren todo lo que esta quemando ahí enfojate el sudor y el billete allí se acaban de un solo y después mañana a la cruda gracias ya bien gracias 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 que salen las horas no 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 la compañía